Hoy me levanté Y cuando se ve el mundo caer Necesito respuestas porque me urge saber Sé que no soy quien quiero ser Debo saber a dónde puedo escapar No, no lo sé y no puedo saberlo El tiempo lo dirá No se vive, sobrevive No lo sé y no puedo entenderlo El tiempo lo dará Sobrevive, sobrevive Y quizá el programa nunca desvanezca Pero queda en mí como lo voy a combatir Déjame fracasar, solo así me voy a dar cuenta Ahora mi juego está sobre la mesa No, no lo sé y no puedo saberlo El tiempo lo dirá No se vive, sobrevive No lo sé y no puedo entenderlo El tiempo lo dará Sobrevive, sobrevive No, no lo sé, no puedo saberlo No lo sé y no puedo entenderlo No lo sé, no lo sé No lo sé, no puedo saberlo No lo sé, no puedo saberlo No lo sé, no puedo entenderlo No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé No lo sé, no lo sé Yo no puedoBRAR A ontoher 4-5-5-5-5-5-5-5-6-9-6-7-8-6-7-8-8-7-8-8-7-9-6-8-8-7-8-8-7-8-8-9.8-7-8-9-1-8-8-9-8 No lo sé, no puedo saberlo No, no puedo saberlo No puedo, no puedo, no puedo No puedo Voy a separar y atender ¿Dónde fue mi palabra? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.